Se otorgaron las primeras 11 de 122 autorizaciones para extracción de piangua en el Humedal Nacional Tierra Bacierpe a molusqueros de la Comunidad de Ajuntaderas de Cierpe, a quienes desde el 2015 no se les había podido otorgar al no contar con un plan de aprovechamiento para la extracción de esta especie. El plan fue construido gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, y también el INCOPESCA, además de asociaciones de piangueros del Humedal, entre ellos las de las comunidades de Ciudad Cortés, Cierpe y Ajuntaderas. En la actualidad se trabaja en un proceso interinstitucional para el apoyo a esta población en aras de formalizar sus actividades productivas.